Y agradezco al candidato Jorge Mit Ocaranza, quien nos acompaña esta tarde para platicar con la audiencia de Fórmula. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lili, por esta invitación que nos hacen aquí a tu programa tan escuchado. Y un saludo a toda tu audiencia. Pues bien, estamos hoy todavía en el recuerdo, en las pláticas de lo que fue ayer la visita de nuestro candidato a la presidencia, José Antonio Mit, que tuvo tres eventos muy importantes, quizás para comentarlo rápidamente. En la mañana, pues estuvo presente en Cuautla, en lo que fue el 99 aniversario de Beno Zapata, este morelense, pues que es una figura internacional, una figura social, por su compromiso, por su lucha por la justicia social, que hoy estamos todavía todos anhelando, ¿verdad? Ahí estuvo, hizo planteamiento sobre su propuesta para el campo, donde genera toda una serie de definiciones y nos da a conocer qué desea y cómo ve el campo en México, más créditos a los campesinos, de qué manera se pueden otorgar los créditos, decía José Antonio, que estos están a tiempo y en los lugares que lo crece el campesino. Pero nos dio una muestra muy clara de su conocimiento del campo, recordemos que él estuvo en Felicina Rural y tiene una formación muy ligada y conocimiento con los grupos de sectores campesinos del país con el tema agrario. Más tarde viene a Cuernavaca, donde tiene un encuentro muy interesante con la ciudad civil, organizaciones, vecinos de Cuernavaca, más de casa, jóvenes. Nos dio mucho gusto ver a tanta gente de Cuernavaca reunida, convocados por él y convocados por su equipo de campaña. Y lo más importante, quizá como resumen, ¿qué añora la gente de Cuernavaca? ¿Qué añora la gente de Morelos? Cuando decía una señora, nos gustaría volver a ser la ciudad de la eterna primavera. Esa ciudad tranquila, que en esas épocas del año estaba llena de visitantes, que andaba la gente en las calles. Y el tema de la inseguridad, que fue un tema constante que se fue tratando, y cómo poder atenderla, resolverla. Pues creo que son asuntos muy sensibles. Y también ahí planteó que las mujeres serán para su gobierno prioridad. El tema de la seguridad, escribió una serie de compromisos, de cómo él piensa. Pero también no nada más vio el asunto del lado de qué sucede, sino él hablaba de que va a escuchar más a las víctimas, más que a los delincuentes en este caso. Que era muy importante revisar el marco jurídico, como está en este momento, de por qué se dan una serie de cosas. Pero también hablando de los policías. Porque a veces olvidamos que los policías también son ciudadanos. Y de cómo se encuentran en este momento, muchos de ellos sin seguridad social, lo que están enfrentando y cómo profesionalizar. Y que tengan mayor seguridad social para que la policía, pues sienta orgullo de ser policía, que puede ser una carrera. Después se reunió en Xochitlpec, pues con gente de todo el Estado, con miles de personas, jóvenes, mujeres, una estructura muy grande. Y volvió al mismo compromiso. De la necesidad de que el gobierno de Guadalajara tranquilidad. Hizo referencia de cómo estas pugnas, esta división, esta simple descalificación de actores políticos locales, nos ha llevado a que el Estado, la clase media, caiga mucho en su nivel de ingresos. Cómo estas pugnas entre el gobierno del Estado, el gobierno municipal, en su momento con la universidad, generó una polémica y descalificación de competir que era más corrupto o menos corrupto. Y todo esto cómo se refleja en el Estado las inversiones en la intranquilidad. Y cómo actores políticos abandonan la agenda de una responsabilidad actual por buscar el futuro. Pero habló precisamente de que es necesario que en Morelos existan escuelas de tiempo completo para todas las familias, en función de que muchos niños aún tienen en el ingreso el tema de la alimentación mañana y tarde, de cómo apoyar a las mujeres, que no existan niños que nazcan en condiciones distintas, sino con dignidad en los hospitales. Reconoce que en Morelos se hicieron muchos hospitales y muchas clínicas en alguna administración pasada, pero esto no tenían, ni tienen el equipamiento, ni el personal, ni las medicinas. Entonces, bueno, esto se convierte en elefantes blancos. Y en general de la falta de planeación, de experiencia, de compromiso, de lo que se ha hecho. De un Estado, como lo vemos ahora, un Estado con mucho desorden, un Estado donde coincidimos, hay mucha descalificación, no hay propuestas, y su aspiración de ir al debate, precisamente hoy sigue insistiendo con sus adversarios, de que el debate va a permitir confrontar formaciones, ideas, experiencias en cómo hacer las cosas, cómo hacer las soluciones y no ser genérico. Aquí en Morelos seguimos en ese esquema también, generando que el reto es Morelos, de cómo están las cosas, de esas circunstancias, del tejido social está tan complicado, con tantas madres, jefas de familia que tenemos ahora el 35%, en los jóvenes, el desempleo, se habló también de cómo nuestro Estado, una gran parte de la población ya cuida más adultos mayores que cuidar niños. La necesidad de la casa de día, este Estado va en esa dirección, dentro de 20 años seremos una gran cantidad, ya arriba de 50 años la población. Yo creo que mostró conocimiento, experiencia, y la gente está a vida de eso. Cuando la gente ve esta posibilidad de ser constructivos, de presentar alternativas, pero no alternativas genéricas, no va a ser empleos, sí cómo va a ser los empleos, con qué recursos, a dónde focalizado. Habla también de cómo puede transformar los programas sociales, en términos de buscar y focalizar qué es lo que requiere, qué demanda el joven, el ama de casa, la mujer que quiere un recurso, con el crédito a la palabra, el joven que lo que quiere es un recurso para su transporte, para llegar a la escuela, el adulto mayor que requiere medicinas para poder atenderse médicamente. Yo creo que es una situación muy avanzada, y más aún cuando él tiene la formación hacendaria, la formación, un hombre que ha estado al frente de muchas instituciones, yo lo conocí, fue mi jefe en Cedesol, y bueno, se avanzó muchísimo. Yo creo que todo esto habrá que revisarlo, y nos deja un buen sabor de boca. Y aquí en Morelos, pues nosotros, los que estamos hoy, pues ya iniciaron las campañas federales, estamos en esta etapa de intercampaña, donde no podemos hacer propuestas, siendo respetuosos, por eso agradezco mucho esta invitación, pero no dejamos de reflexionar temas que son comunes. Reiteramos el tema de la inseguridad. Ahí en el diálogo de ayer, para un ama de casa dice, bueno, yo en Cuernavaca tuve una juventud muy bonita, pero hoy mis hijos no pueden salir, o yo me angustio cuando salen, si van a algún centro nocturno, si van a cenar, no sé cómo van a regresar, si van a estar bien, o el joven estudiante que decía, no tengo ni seguridad en el transporte, yo salgo de mi casa muy temprano, y siempre estoy con la inquietud de que puedan asaltar el transporte. Bueno, cuando hay tantas voces que coinciden en el tema de la inseguridad, habrá que revisar qué ha sucedido, ahí me queda claro algunos de los temas que no han dado resultados, hay fracasos en lo que se ha hecho, y hay que revisarlo con toda objetividad, pero lo más importante, que se plantea cómo se puede mejorar, pero también insisto que nada se puede hacer ahora si no contamos con la participación de los ciudadanos, ninguna política pública, ningún programa social puede construirse si no estamos incorporando la opinión de lo que le quieren los ciudadanos. Hay mucha desconfianza, hay muchísima molestia de la gente, está decepcionada, está cansada, está sin ninguna esperanza, por eso luego surgen actores o personajes que por tanto enojo dicen bueno, esto es mejor, sin que tengan ninguna experiencia en lo que pueda realizar nuestro estado atravesado, como hoy se comentó, por una época de muchísimas improvisaciones en los públicos, de falta de conocimiento, pero creo que lo más importante que requerimos de modelos es acentuar en el arraigo, en la identidad de la gente que somos de aquí, aquí nos quedamos, que aquí crecimos, que aquí hemos hecho nuestra escuela desde el kinder, la primaria, de que nuestros compañeros creen para nuestros hijos y si no vamos para eso, pues creo que tenemos muchos problemas, el seguir improvisando figuras que no conocen, bueno, encontramos resultados muy, muy difíciles, a mí me apena mucho ver cómo está mi ciudad ahora, el tema del agua de la gente de Cuernavaca, que además que no hay agua, el agua está contaminada, son muchos temas donde me parece que falta voluntad, falta compromiso, falta cariño, y bueno, habrá que revisar los resultados. Yo creo que en este marco de ideas, José Antonio Mil planteó un esquema general en muchas cosas tenemos la coincidencia, pero lo más importante fue la posibilidad de dialogar con los ciudadanos en un diálogo amplio, abierto, donde escuchó, planteó, y nos da mucho gusto ver que es un candidato de propuestas. Yo creo que lo que tenemos que hacer, entrar al debate de las propuestas, de los cómos, y no simplemente generar una causa que no tenga sentido. Bien, pues ahí está, y un espaldarazo para Morelos, uno de los primeros estados que visita en la campaña presidencial, en una parte de su discurso dijo, a Morelos y a México les va a ir bien con los MIT, ¿no? Fue lo que dijo de manera textual. Bueno, esta coincidencia del apellido, pero creo que lo quiere proyectar, nuestro estado es el único estado del país, el único que todos los partidos políticos lo han gobernado los últimos, quizás en los municipios, seamos alternancias de todos los partidos, y esta alternancia desde el punto de vista electoral, pues muy atractiva, pero desde el punto de vista social, que tanto ha generado beneficios, esta falta de coordinación. Si requerimos una coordinación de los gobiernos federales, de tal municipal, nuestro estado ha acumulado muchísimos rezagos, hoy va a enfrentar una gran deuda, también se comprometió algo importantísimo, ese primer candidato que se pronuncia por la reconstrucción, se comprometió la reconstrucción, que en nuestro estado, hoy seguimos transitando con escuelas que no se han resuelto, que siguen niños en carpas, en muchas mujeres que viven las lluvias, está el sol, ahora no tienen todavía su casa de habitación, en templos que no se han reparado, en hospitales, bueno, me parece que hay que replantearnos el tema de la reconstrucción, y hoy que no se preste como un tema de bandera política, sino realmente con alternativas. Me parece que hay mucho que hacer en Morelos, y lo más importante es que todos los que estemos participando, nos comprometamos a hacer cosas que sean viables, y no solamente generar genéricos, y descalificar. Yo siempre he dicho desde que me registré como candidato, estamos retando al debate, estamos retando a los porqués, a los cómos, nuestro estado merece algo más que la improvisación, nuestro estado merece algo más que campañas de venganza, esto no quiere decir que quien haya cometido una cosa fuera de la ley, pues no se va a ver, es cuando escucho quien señala a unos y a otros, la competencia que traen en la corrupción, y bueno, finalmente el PRI en Morelos, lleva 18 años que no está en el gobierno, por eso cuando hablen de la corrupción, le digo, bueno, pues a ver, peleense más el PAN, el PRD, quien hizo, quien fue más corrupto, porque a nosotros no nos ha tocado estar en el frente del gobierno estatal durante muchos años, 18 años ya, y hay desterrado mucha experiencia, mucho conocimiento, pero lo más importante, hemos aprendido que donde estamos, damos resultados, damos soluciones, y sabemos hacerlo. Por último, el registro, quedó más que hecho en tiempo y forma, de Jorge Emido Caranza, ya nada más esperando el arranque oficial de las campañas. El día 29 iniciamos, y esperemos que sean campañas alegres, nos preocupa mucho ahora que este mensaje que salió de las mantas, que todos conocimos, ojalá el gobierno del estado que es el responsable de esto explique, porque además están señalándose a alguien, y que se genere un clima de mayor tranquilidad para todos, no conviene que se violenten las cosas, generen un clima enrarecido, pero quien tiene la responsabilidad y tiene la información, pues es la autoridad del estado, y nosotros trabajar con muchísima armonía, en mi caso, pues estamos teniendo reuniones internas, reuniones con, nos han invitado a algunas conferencias, todo en el marco del respeto al proceso electoral, aunque hay gente que todavía ni siquiera acredita su residencia con claridad. Bien, pues vamos a estar muy pendiente de todo esto, candidato, ya le agradezco haya aceptado esta invitación, ojalá que no sea la única, y antes del 1 de julio podamos, pues escuchar, ahora sí, las propuestas, ya cuando estemos en tiempo de campaña. Muchas gracias, necesitamos que la gente participe muchísimo, yo te quiero decir algo que me preocupa mucho, en el último proceso electoral, en el caso de Cuernavaca, por el que gana la presidencia, gana por 32 mil, 33 mil votos, un poco más o menos, una escasísima participación, entonces tenemos autoridades ilegales, pero sin falta de legitimidad, sin conocimiento, y con un resultado desastroso por eso, ¿verdad? Bien, pues vamos a estar muy, muy al pendiente, gracias a usted, Jorge Mito Caranza, candidato del PRI al gobierno del estado de Morelos, gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias y mucho a todo el público, muchas gracias.